Bueno, por supuesto la información nos lleva a San Pedro, allí en la provincia de Jujuy, donde hubo una brutal explosión, según fuentes del lugar, se registró una explosión en la destilería del Ingenio. Esta noticia que ocurrió en el día de ayer, trabajan bomberos y efectivos policiales todavía, tuvo que ser evacuado el pueblo de San Pedro debido a esta situación muy complicada que ocurrió en el día de ayer. Mirá lo que son las imágenes de esta explosión terrible allí en la provincia de Jujuy. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las terribles imágenes que estamos compartiendo, que estamos viendo para que te pongas en la noticia, en la realidad, en la actualidad de lo que ocurrió en la localidad de San Pedro, allí en la provincia de Jujuy. Para que nos amplíe esta información, estamos ya mismo en comunicación con Francisco Palacios, él es periodista del diario El Tribuno de la provincia de Jujuy. Francisco, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satellital, te doy la bienvenida. Bueno, y quiero conocer, que nos cuentes a todos acerca de esta terrible explosión ocurrida allí, en esta localidad jujeña. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, y saludos a toda la audiencia de tu programa. Bueno, contanos, Francisco. Sí, mirá, estamos recibiendo información minuto a minuto de lo que ocurre anoche en esta planta febril de la localidad de La Esperanza, en el departamento de San Pedro. Hasta el momento están confirmados por datos oficiales el fallecimiento de 5 personas y 15 heridos que han sido trasladados a hospitales de la sede de San Pedro y algunos trasladados a la capital jujeña. Ajá. Hay algunos medios, Francisco, que hablaban de la posibilidad de que haya más personas fallecidas, pero seguramente están trabajando los bomberos y la policía todavía, porque en el lugar de la explosión, tengo entendido, había más de 140 trabajadores, ¿no?, en el horario de la explosión. Así es, Pablo. El dato oficial habla de 5 trabajadores, pero, como vos comentás, hay más de un centenar de trabajadores que estaban en ese momento en la planta febril. Ajá. Es la búsqueda de compañeros que están desaparecidos desde ayer, que ellos han manifestado que no aparecen. Hay denuncias también en la policía, algunos de ellos, de los familiares, que han desaparecido, pero esto no ha trascendido de manera oficial, pero es lo que nos llega a nosotros desde la localidad de La Esperanza, con nuestra corresponsal que está trabajando para nuestro diario y con transmisiones en vivos en estos momentos. Ajá. Francisco, contame, ¿es cierto que tuvieron que evacuar la mayoría del... o la mayoría de habitantes, muchos habitantes de allí, de la localidad, por el peligro que implicó esta explosión, digamos, la onda expansiva, lo que se podía respirar? Sí, así es. Desde la noche se desarrolló, se evacuó las viviendas alrededor de la localidad de La Esperanza. Aproximadamente estamos hablando, un 60% de esta localidad está en cercanía a estas plantas febril, ha sido evacuada y por estas horas hay un operativo policial que impide el acceso a cualquier persona a las viviendas por razones de seguridad. Ajá. Francisco, ¿a qué hora fue puntualmente esta explosión? Sí, mira, esto ocurrió ayer alrededor de las 16 horas. Ajá. Se conoció este incendio que ocurrió en el sector de la destinería, donde están alojados estos tanques que contenían alcohol, que fue lo que explotó en horas de la tarde. A esa hora empezaron ya a transcurrir las primeras informaciones, los primeros videos que venían de esa localidad, más que nada con el testimonio de los vecinos que es de un pueblo, que puede ser Pablo, muy chico del departamento de San Pedro, que se vio sorprendido en la cotidianidad de un lugar muy tranquilo, de estas explosiones que obviamente despertaron la alerta de los vecinos de la zona. Claro, claro. ¿Cuál era, Francisco, hasta por lo menos el día de ayer, el nivel de actividad del ingenio, la esperanza que estuvo en los últimos años en alguna situación media complicada, ¿no es cierto? Sí, te comento que hace ya aproximadamente más de dos meses la situación del ingenio ya había iniciado en otra etapa porque ya había encontrado nuevos propietarios. Recordemos que esta empresa fue vendida a una firma de la provincia de Tucumán, del grupo Budeberg, que ya estaba tomando las riendas, ya había tomado las riendas de este ingenio que, recordemos, no hace mucho tiempo era parte del Estado Provincial. Claro. ¿Se habla puntualmente de un accidente? Digo, pregunto por esto que vos me estás contando, ¿no? Del cambio de manos, de nuevos dueños, digo, ¿hay alguna sospecha que no solo sea un accidente y que haya habido alguna otra situación que se sospeche en la explosión o todavía no se han barajado posibilidades? Sería muy aventurado decirlo en este momento, Pablo, porque de la noche se están realizando ya las investigaciones, ya el fiscal Ian Resura, que es el fiscal de la causa, ya ha empezado con las investigaciones y por lo próximo de la noche están trabajando en la identificación de los cuerpos, las víctimas, que hoy por hoy no han sido identificados. Y, por supuesto, también en la búsqueda de algún otro trabajador que no se dice en manera oficial, pero entendemos, seguramente, estamos hablando de más víctimas, lamentablemente, que habría en esta planta. Déjame comentarte algo, Pablo, de algunas situaciones que no se vienen a conocer, pero bueno, que gracias a la información de nuestra corresponsal en San Pedro de Jucú y Nora Ruiz, que la desesperación de los trabajadores al momento de la explosión, algunos de ellos se tiraron, uno de ellos que perdió la vía, se tiró un canal, la gente se desgarraba la ropa por las quemaduras. Fue un momento realmente de tensión de los trabajadores, que hoy por hoy, algunos de los que lograron salir están con la angustia de saber qué ha pasado con sus compañeros. También recordemos que esta planta es quizás una de las fuentes laborales más importantes que tiene la localidad. Todo, casi todo, está circunctito a lo que puede ocurrir con este ingenio, que hace que es lamentable lo que ha ocurrido y el pueblo está consternado, como toda la provincia de Jujuy. También te preocupes que la provincia ha de querer por esta situación. Y como información, en el último momento, te comento, Pablo, ya nos comentan de manera oficial que está controlado el fuego. En estos momentos, ya de noche, están trabajando los cuerpos de bomberos de la provincia de Jujuy, conjuntamente con provincias también cercanas a la provincia. En estos momentos, se está controlando el fuego. Así que un panorama un poco más claro se va a conocer en las próximas horas. Perfecto. Francisco, obviamente vamos a volver a molestarte en algún momento del día porque queremos tener información actualizada de acerca de lo que pasa justamente en el Ingenio de la Esperanza, allí en la localidad de San Pedro, en nuestra provincia de Jujuy. Te mando un abrazo y muchas gracias, muy completo el informe que nos has dado. Te agradezco mucho. No, gracias a vos y a tu disposición. Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, era Francisco Palacios, periodista del diario El Tribuno.